Bueno, gracias Iñaki por la presentación, buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta charla es intentar responder una de las grandes preguntas de la filosofía contemporánea, que podríamos dividir en dos vertientes. Desde el punto de vista de Eduardo Berti la pregunta sería, ¿qué hace un tipo como yo en un lugar como este? Que es lo que creo que se ha estado planteando durante estos meses en el Donosti International Physics Center. Desde el punto de vista del resto de nosotros, la pregunta sería, ¿qué hace un escritor en el DIPC? Y esa es la pregunta que vamos a intentar responder en la medida de lo posible a lo largo de esta charla. Vamos a presentar un poco las motivaciones que nos han llevado hasta aquí, hasta esta convocatoria de traer un escritor a un centro de investigación. Vamos a hablar un poquito del desarrollo del proyecto y de las conclusiones y las perspectivas de esta experiencia. Para ello, me voy a permitir hacer un poquito de historia, muy brevemente. El programa de mestizajes comienza hacia finales de 2010, con el apoyo institucional y económico del DIPC y de Euscampus, y con la colaboración del Centro de Física Materiales, que es donde trabajo, donde hago investigación. En octubre de 2011, tiene lugar en San Sebastián, en el DIPC, un encuentro internacional sobre literatura y ciencia, organizado en el marco del programa de mestizajes, y a ese encuentro asisten escritores, investigadores, filósofos, científicos, devenidos en escritores, y comienza entonces a instalarse de alguna manera el debate acerca de la interacción entre literatura y ciencia, de las posibles relaciones entre literatura y ciencia. Y las primeras impresiones de aquel encuentro fueron muy positivas, y entonces comenzó a surgir, de alguna manera, una serie de aspectos comunes entre ambas disciplinas, y comenzó a plantearse la necesidad de una exploración propia y más profunda. Porque en aquel encuentro, lo que hicimos fue invitar a una serie de personalidades que nos contaban su propia visión de la relación o de la interacción entre literatura y ciencia, pero no teníamos un trabajo de investigación propio. Entonces, un poco lo que nos motivaba a hacer esta convocatoria de escritores en residencia era hacer una exploración propia y más profunda. Entonces, hicimos una convocatoria en mayo del año pasado, mayo de 2012, una convocatoria internacional abierta a escritores de todo el mundo para desarrollar una estancia de seis meses en el DIPC y explorar las fronteras entre literatura y ciencia en colaboración con investigadores del ámbito científico. A la convocatoria han respondido numerosas personas, tanto a nivel local, nacional e internacional, y se han presentado concretamente diez propuestas y las personas que han respondido a esta convocatoria provenían de diferentes ámbitos también. Fundamentalmente eran científicos, había escritores, periodistas, fundamentalmente periodistas de divulgación científica y también poetas. A la hora de elaborar los criterios de selección, nos preocupaba fundamentalmente que la persona, digamos, el candidato, la persona seleccionada tuviera una trayectoria literaria consolidada, que hubiera publicado varios trabajos, en lo posible que tuviese una cierta proyección internacional que hubiera sido traducido a otras lenguas, porque la idea no era de ninguna manera hacer un trabajo de divulgación científica, ni tampoco simplemente una novela que tuviera personajes científicos o que tuviera un decorado científico. El objetivo siempre fue hacer un trabajo de investigación, explorar las relaciones entre literatura y ciencia, y a partir de aquel trabajo, a partir de aquel proyecto, podía eventualmente surgir un trabajo literario, pero ese trabajo literario de alguna manera tenía que reflejar ese proceso de exploración. Ese era un poco el objetivo del proyecto. El último aspecto que nos parecía relevante era que la persona seleccionada aportara una mirada distinta, una mirada, podríamos decir, entre comillas, no contaminada por un conocimiento científico previo. Esta mirada diferente nos permitía a nosotros realizar un verdadero mestizaje entre ambas partes. La mirada científica ya la podíamos aportar nosotros y lo que buscábamos era una mirada diferente, una mirada que proveniese del ámbito literario. Finalmente, ya conocéis todos el final de esta historia. El candidato seleccionado está aquí sentado a mi derecha, es Eduardo Berti. Eduardo cumple holgadamente con todos los requisitos que nosotros buscábamos. Eduardo ha publicado varios libros de cuentos, varias novelas, ha recibido numerosos premios literarios, ha sido traducido a varias lenguas, y sus libros se han publicado en España, en Argentina, en Francia, en Japón, entre otros países. Y como dato anecdótico, os puedo contar, un dato anecdótico acerca de la idoneidad de Eduardo como escritor, os puedo contar que el primer día que Eduardo llegó al Day PC, tuvimos una reunión de trabajo para, de alguna manera, establecer un poco la dinámica de trabajo. Y entonces, lo primero que me dice Eduardo, cuando comienza esa reunión, casi con un sentimiento de culpa, me dice, Gustavo, la semana que viene no voy a poder venir porque tengo que viajar a Puerto Rico a recibir el Premio a las Américas, a la mejor novela publicada el año anterior, es decir, en 2011, que fue precisamente su última novela, El País Imaginado. No es que nosotros necesitáramos una confirmación de nuestro excelente e indudable criterio de selección, pero, de alguna manera, la noticia del Premio a las Américas le ponía una guindilla al proceso de selección y permitía comenzar esta exploración de las fronteras entre literatura y ciencia con un impulso adicional. Como corolario de toda esta historia, toda esta estancia de Eduardo comenzó con el Premio a las Américas y terminó hace unas semanas atrás con la misma novela siendo premiada o siendo distinguida también como finalista del Premio Euskadi de Plata. Entonces, bueno, nada, antes de pasarle la palabra a Eduardo, me gustaría comentar solo una cosita más, que sí me parece importante remarcar aquí, que es que este tipo de iniciativa no es algo completamente nuevo, nada surge de la nada, diría Parménides. Existen algunos ejemplos de iniciativas anteriores en esta dirección, iniciativas que están más consolidadas en el mundo anglosajón y que aparecen en menor proporción y mucho más dispersas en el mundo latino. Simplemente por mencionar dos ejemplos, son paradigmáticos, un ejemplo es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que tiene, desde hace algunos años, tiene un programa de artistas visitantes y el MIT cuenta además con una línea editorial propia que tiene una revista y una colección de libros que se llama Leonardo, que está destinada a difundir este tipo de actividades de mestizaje entre arte, ciencia y tecnología. El otro ejemplo que creo que vale la pena mencionar aquí es el CERN, que es el supercolisionador de partículas que está en la frontera entre Francia y Suiza, donde se descubrió el bosón de Higgs, todos habrán escuchado hablar de él. Tiene también un programa de artistas en residencia que está también, igual que en el caso del MIT, está más orientado a artistas plásticos. Entonces, con respecto a escritores y a la interacción literatura y ciencia, sí existen algunos programas en universidades inglesas y en universidades de Estados Unidos, pero estos programas son iniciativas que provienen más del ámbito de facultades de letras, de humanidades o de bellas artes. Entonces, en este sentido, el programa Escritores en Residencia presenta una novedad importante con respecto a programas similares y es que es la primera vez que este tipo de iniciativas surge desde un centro de investigación. Es la primera vez que un centro de investigación acoge a un escritor en residencia. Simplemente, los agradecimientos de rigor. Me gustaría agradecer en particular a tres personas, a Ricardo Díaz Muño, director del Centro de Física y Materiales, a Igor Campillo, director de Us Campus, y a Pedro Echenique, presidente del DIPC, por dos cosas, por su valentía, al apostar por este tipo de iniciativas. Son iniciativas novedosas, pero a la vez arriesgadas, y por su apoyo incondicional al programa Mestizantes. Entonces, yo ahora le voy a pasar la palabra a Eduardo para que cuente un poquito su experiencia y ya después vamos a ir contando un poco más en profundidad cómo fue esta iniciativa. Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Todos los elogios que dijo son mentiras, por supuesto. Muy generoso de tu parte. A ver, yo voy a contar de mi lado cómo fue esto. Recibí un mail, creo recordar que lo envió un escritor argentino que se llama Guillermo Martínez, que tal vez estaba reenviando un mail que alguien le había enviado a él. Y en ese mail estaba la convocatoria al proyecto de escritor en residencia en el DIPC. Lo primero que leí fue Donostia, San Sebastián. Confieso, ya había estado varias veces en la ciudad y dije, qué bonito, me interesó. Y lo segundo que leí fue la idea de un escritor en residencia en un ámbito científico y me pareció distinto, novedoso. Veía que era novedoso, es decir, por lo que decía la convocatoria. La convocatoria ya explicaba que era la primera experiencia que se iba a hacer, pero también me pasó que no conocía otros ejemplos por el estilo. Yo ya había estado en residencia como escritor, en general en ámbitos, entre comillas, más naturales para un escritor. Había estado en residencias entre escritores, acompañados de escritores. Por ejemplo, una vez me tocó estar en el norte de Francia, en la casa donde pasó su infancia y donde creció Marguerite Jursenard, lo cual era maravilloso, pero estar en la casa, estar con parte de la biblioteca que había sido de la familia, estar con otros escritores. Pero digamos que era algo más endogámico, menos sorprendente. Me tentó, a mí me gusta la idea de explorar, de que cada libro nuevo que escribo sea como un viaje, como una exploración. No digo que lo logre, digo lo que trato de hacer. Trato al menos de que cada nuevo libro me plantee o temas o problemas, o problemas de fondo y problemas de forma distintos. Trato de meterme a escribir un libro que de antemano no sé muy bien cómo se escribe. Trato de no repetir el libro que escribí antes, más allá de que, como decía Julián Gracq, los escritores suelen ver las diferencias entre los libros que escribimos y los lectores suelen verlos parecidos. Pero uno trata de hacer cosas distintas y convencido de que jamás me iban a aceptar en Donostia, convencido de que al no tener yo ningún vínculo previo con las ciencias, más que un vínculo accidental, que es que mi padre fue químico, pero tampoco era un químico tradicional. Era un químico casi que se había apartado de la investigación química, al que yo no vi casi como químico siendo adulto o siendo ya más grande. Entonces yo pensé que realmente no tenía muchas chances, pero dije, bueno, ¿por qué no? Me voy a presentar. Luego me enteré, cuando ya charlamos con Gustavo aquí en San Sebastián, me enteré que lo que yo veía como mi punto débil para él era el punto fuerte, paradójicamente, que era que a él le interesaba justamente un escritor que no viniese con una carga de lectura o de conocimiento previo de ciencia especialmente fuerte o grande. Tampoco por mi lado soy ni un lector, ni un escritor, ni un autor de lo que se llama ciencia ficción, ni de nada que a priori tuviese un cruce muy explícito con la ciencia. Eso, paradójicamente, fue lo que interesó aquí. Y creo que, a ver, más allá de que a mí me combino ese criterio, digamos, por decirlo de alguna manera, y que hizo posible que esté aquí, entiendo el criterio. Ahora que he pasado seis meses en el DIPC conversando con Gustavo y viendo cuál es la idea del proyecto de mestizajes, entiendo el criterio y creo, como hemos conversado, bueno, podemos volver a conversarlo aquí delante de todos, pero creo que además no es mala idea como criterio para una primera etapa. Algo que hemos conversado. Una primera etapa que, entre otras cosas, entre los distintos objetivos o entre los distintos logros o distintas consecuencias que ha tenido, ha sido la de armar una cosa que nosotros hemos llamado mapa. A ver, creo que tanto para la gente del DIPC como para mí esto ha sido realmente una terra incógnita, en la que hemos, me atrevo a hablar en plural, pero prefiero hablar en singular y decir, bueno, yo he visto y he hecho la experiencia concreta de que hay muchísimos puntos en común entre ciencia y literatura. Muchos que van más allá, como decía antes, de lo explícito o de lo obvio, de la primera visión que uno tendría, que es el uso de tecnologías o de ciertos discursos de la ciencia en géneros como la fantasiencia o la ciencia ficción. Creo que se puede ir más allá de eso y se ha ido más allá de eso. Y creo que en esa exploración que hemos hecho durante estos seis meses han aparecido cosas que ya hablaremos, que iremos hablando en esta charla, pero que nos han permitido hacer esto que hemos llamado como un mapa, como un primer dibujo, como un primer gráfico, como una primera síntesis de una serie de áreas o de nociones o de conceptos donde ciencia y literatura o ciencia y arte o artes narrativas se tocan y entablan puentes muy claros. Yo creo que los cuestionamientos que tiene la ciencia y las artes, las preocupaciones, los temas que mueven a un científico a investigar o a un escritor a escribir un libro son en el fondo los mismos. Y creo que a partir de ahí es donde nosotros hemos partido para buscar no solo las coincidencias en los cuestionamientos, sino incluso también en los modos de abordar esos temas. Yo creo que no estaría mal empezar, Gustavo, con algunas de las razones que te llevaron a crear el programa de mestizajes que tienen que ver con la noción que se ha hablado tantas veces de las dos culturas, que sería interesante ponerla sobre la mesa tal vez para hablar un poco. Yo creo que el porqué es fundamental y puedo contar como una anécdota reciente. Anoche estuve cenando con unos colegas franceses, unos investigadores que vinieron a trabajar unos días al Centro de Física y Materiales. Y justamente, bueno, hablábamos de esta presentación y de lo que estábamos haciendo en mestizajes. Y claro, el primer comentario que surgió es literatura y ciencia, pero no tienen nada que ver. O sea, ¿cómo que hay que...? No había forma de que, en principio, la primera impresión fue esto no tiene nada que ver. Era un investigador joven, un chico que está haciendo la tesis doctoral. Me decía, pero es que no veo nada más lejos de la ciencia que la literatura. Entonces, me parece que eso me hizo reflexionar acerca de que es importante aclarar el porqué. Porque una cosa que estuvimos hablando con Eduardo estos días es que lo que a nosotros nos parece trivial no tiene por qué parecer lo trivial de todo el mundo. Y a mí me gustaría, quizás, vamos a hacer el intento de ver si se entiende el porqué, plantear dos fechas históricas. Una es hacia 1730, más o menos en la década de los 30 de 1700. Y otra es en 1959. Hacia 1730, Voltaire, junto con su pareja, montan en algún lugar de Francia, montan en su casa un laboratorio de química. Y Voltaire se dedicaba a hacer experimentos de química y su pareja, soy muy malo para los nombres, Emile Duchatelet, ella era matemática. De hecho, estaba haciendo una traducción de los principios de Newton. Y resulta que por esos años la Academia de Ciencias francesa convoca a un concurso de ciencias. Y el tema de ese año era el fuego. Y había que determinar, había que presentar un trabajo para determinar si el fuego pesaba, tenía peso o no tenía peso. Entonces Voltaire hace sus experimentos de química y presenta un trabajo diciendo que el fuego tenía peso y en paralelo su pareja, Emile, presenta otro trabajo sin que Voltaire supiera, diciendo, desde una perspectiva teórica, porque ella era matemática, diciendo que no tenía peso. Y lo curioso es que esos dos trabajos salen publicados en los proceedings, en el resumen de la conferencia de la Academia de Ciencias francesa. Y lo curioso, más allá de que eran trabajos contradictorios entre sí, lo curioso era que era la primera vez que aparecía en los proceedings de la Academia Francesa de Ciencias un trabajo de una mujer y de un poeta. Hoy, afortunadamente, que aparezca un trabajo de una mujer en un procedimiento de una conferencia es lo más normal, pero que aparezca un trabajo de un poeta no. Esto nos muestra que en el siglo XVIII, por lo menos a principios del siglo XVIII, los grandes pensadores se hacían preguntas e intentaban responderlas sin preguntarse si estaban haciendo literatura o si estaban haciendo ciencia. Simplemente intentaban responder preguntas. La otra fecha que les mencioné antes es 1959. Charles P. Snow, que era un físico y un escritor, da una conferencia, una conferencia memorable, donde plantea precisamente el problema de las dos culturas. Y él plantea, en 1959, un distanciamiento insuperable entre la literatura y la ciencia, particularmente entre la literatura y la física. Y él habla del problema de las dos culturas, como dos áreas completamente excluyentes, donde incluso en cada área los intelectuales del ámbito de la literatura se vanagloriaban de no saber nada de ciencia y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que pasó entre estas dos fechas? ¿Qué es lo que pasó entre principios del siglo XVIII y mediados del siglo XX? Lo que pasó es que recibimos la herencia de la modernidad, la compartimentación del conocimiento en compartimentos estancos, donde cada disciplina es excluyente y donde no se comparte el conocimiento. Esa es la herencia que recibimos de la modernidad, que fue útil durante un tiempo hasta que, avanzado el siglo XX, yo diría a partir de los 60, 70, se empiezan a plantear problemas complejos. La economía, el clima, el ecosistema, la mente. Empiezan a aparecer problemas realmente complejos que no se pueden abordar desde una única perspectiva. Tanto, por ejemplo, el problema de la mente. El problema de la mente ha sido abordado desde la literatura, desde la ciencia, desde la psicología, etc. Y cada uno ha dado su mirada, pero no es posible tener una visión completa o una visión más acertada desde un abordaje unidisciplinar. Entonces, esto es un poco esta hiperespecialización del conocimiento, es lo que nos llevó a promover este tipo de mestizajes entre distintas disciplinas. Y a tratar de encontrar un terreno fértil donde puedan surgir nuevas formas de conocimiento que nos permitan abordar problemas complejos. Ese es un poco el principio que rige la idea de mestizaje. Entonces, en particular, lo que comentaba Eduardo hace un momento es que este primer trabajo, esta es la primera vez que se da este tipo de exploración conjunta entre personas provenientes del ámbito de la literatura y del ámbito científico, lo que nos permitió es trazar un mapa de conceptos que pueden ser comunes o que pueden ser abordados desde la literatura y desde la ciencia simultáneamente, o de manera conjunta, más que simultáneamente. Durante estos meses trabajando con Eduardo, por lo menos mi impresión particular, después me dirás, Eduardo, si es una visión romántica mía o si ha sentido lo mismo, la sensación fue la de exploradores que recorren una tierra incógnita, que tienen que hacer una especie de cartografía del terreno y buscar sitios apropiados para plantar ahí asentamientos. Esa fue mi impresión de esta primera etapa. Fuimos exploradores de una tierra incógnita y buscando sitios para crear después asentamientos. Esos asentamientos van a permitir más adelante hacer un trabajo de investigación más profundo ya en temas específicos. Por ejemplo, el problema de la mente. Ya hay una serie de problemas que vamos a abordar más adelante en la charla, pero mi sensación del trabajo, mi conclusión del trabajo fue esa, como de exploradores de una tierra incógnita. No sé si tuviste la misma sensación. Esa es una visión romántica mía. Bueno, no está mal una visión romántica. Sí, yo tuve la misma sensación. Yo diría que el problema de las dos culturas es también a veces el problema de las dos bibliotecas. Como que el riesgo también es que la biblioteca humanística y la biblioteca científica a veces se dividen. Como esta cosa que desde la escuela muchas veces viene incentivada de tener que optar por un campo. Incluso una edad donde uno todavía no sabe. Yo recuerdo en los años 70, 80, yendo a la escuela en Buenos Aires, en Argentina, y compañeros chicos de mi edad, yo tenía claro en ese momento, para bien o para mal, que me iba a dedicar a escribir. Pero tenía compañeros que todavía no tenían muy en claro qué querían, por dónde querían seguir. Y ya había como una suerte de presión social muy grande. ¿Para qué lado? ¿Para el lado de la humanística o para el lado de lo científico? Yo creo que la hiperespecialización también ha sido un problema. Tal vez no es casual que todo este divorcio empiece también al mismo tiempo que aparece el taylorismo, la división de trabajo. O sea, aparece como una idea de eficiencia y de división de tareas muy fuerte en Occidente. A mí me parece que una cosa no debe quitar la otra. Hay un escritor que se llamaba Isaías Berlín que dividía un poco a la gente entre zorros y erizos. Y él decía que los zorros eran los que sabían un poco de todo, son los que saben un poco de todo, y los erizos son los que saben mucho de una sola cosa. Yo creo que como siempre, en todas las divisiones extremas hay puntos intermedios, lo interesante es buscar los puntos intermedios, y que una cosa no tiene por qué ir en contra de la otra. Que uno puede ser un humilde erizo con información, con temporadas de zorro, con excursiones de zorro. Y creo que en ese sentido esos son los momentos de exploración, los momentos de salir a buscar un poco una terra incógnita. Creo que los novelistas finalmente trabajamos un poco así. Tenemos nuestra obsesión, nuestro mundo de erizo que son los libros, la cultura, la narración, las películas, todo ese mundo más próximo que tiene más que ver con la práctica de la literatura. Pero luego creo que también es bueno salir y explorar otras cosas, tener un poco de actividad de zorro. Y creo que ahí, de esa exploración en esa tierra incógnita, surgen encuentros y novedades. En mi caso particular, luego de seis meses acá en San Sebastián, yo me he puesto a escribir una novela que estoy seguro que sin estos seis meses aquí nunca hubiese escrito, nunca me hubiese puesto a escribir. Si me hubiese quedado tal vez en mi mundo de erizo sin salir a explorar otras cosas, creo que hubiese escrito otra. Mejor, peor, no lo sé. Pero no hubiese escrito esta. Y creo que esa tarea de salir a explorar y luego, un poco como el viajero, luego volver a contar y a escribir lo que uno ha visto y a procesar lo que uno ha visto, creo que esa es una tarea que se puede ver como romántica, pero que también creo que es muy literaria. Sí, yo conocía lo de los zorros y los erizos más con que uno puede saber mucho de nada o poco de todo. Es un poco la idea. Sí. Sí, yo, volviendo a mi colega francés, pobre, lo voy a estigmatizar, yo le contaba todo esto ayer en la cena y él insistía, me dice, pero no, es que no tiene nada que ver. Por ejemplo, el método científico, ¿qué tiene que ver el método científico con la literatura? Yo he tenido la misma charla con escritores. Esto ayer lo hablábamos. Yo le he contado a un par de amigos escritores que estaba haciendo esto. Por supuesto, muchísimos me han dicho qué maravilla, pero he tenido los que me han dicho qué tiene que ver. La literatura es exactamente lo contrario. La idea de que en la literatura no hay método o la idea de que en la ciencia no hay intuición o creatividad. Cuando me parece que las dos cosas pertenecen a los dos mundos. Aparte me dio pie porque me preguntaba precisamente por el método científico. Entonces, el método científico es un ejemplo paradigmático de interacción entre literatura y ciencia porque la literatura, en particular hacia principios del siglo XIX, hace como una apropiación del método científico y el método científico está representado en la literatura en la novela policial. La novela policial es el método científico hecho narrativa. Hay una serie de hechos, hay un investigador, tiene que elaborar una teoría y contrastar esa teoría con la realidad para encontrar un resultado. Y lo más, aparte, la novela policial surge precisamente cuando se consolida el método científico como forma hegemónica de poder adquirir conocimiento. Y lo interesante es hacer un seguimiento de la evolución de la novela policíaca a lo largo del tiempo y ver cómo tiene un desarrollo paralelo al método científico. Cómo en los últimos años se empieza, yo diría, bueno, en las últimas décadas, se empieza a introducir cierta incertidumbre en la resolución de un caso policial en la misma medida en que comienza a aparecer la incertidumbre en la ciencia, digamos, en el método científico. Hay una novela en particular que a mí me gusta porque es como un poco la modernización de la novela policíaca que es precisamente la novela de Guillermo Martínez, el culpable de que él esté aquí. Guillermo Martínez es un escritor argentino, es matemático, él hizo un doctorado en Oxford en lógica matemática y él en su novela, seguramente la conocen, la escuchan normalmente que es Los Crímenes de Oxford o la película que fue llevada al cine. En esa película se plantea la indecibilidad del asesino, digamos, que eso va un poco en paralelo con un teorema matemático que él domina perfectamente que es el teorema de Gödel que surge en 1931 que es el teorema de incompletitud y de indecibilidad en matemáticas. Y la idea es que es un teorema que rompe con un montón de cosas de la matemática que lo que establece es que para ciertas proposiciones matemáticas no se puede decidir si son verdaderas o falsas. Eso era algo inconcebible en el siglo XIX y Gödel establece una demostración matemática en 1931 para decir que hasta ese momento se creía que todas las proposiciones matemáticas o eran verdaderas o eran falsas. Y a partir de Gödel se sabe que ciertas proposiciones son indecidibles, no se puede saber si son verdaderas o falsas. Y eso empieza a aparecer curiosamente en la novela policíaca, ese tipo de elementos. Sí, en una cosa que se llama incluso antipolicial. Siempre se va a inventar una etiqueta al uso. Y pensaba así, mientras hablabas de lo de Guillermo Martínez, pensaba en dos, en una novela y en una novela película o novela adaptada al cine de estos últimos tiempos. Una novela en la que pensaba es Los sordos de Rodrigo Rey Rosa. Y lo otro, yo soy muy malo, me olvido enseguida los títulos, pero es esta película argentina que está basada en una novela de Diego Paskowski que se ha dado ahora hace muy poco con Ricardo Darín como Tesis sobre un Homicidio, donde de pronto lo que hay son como soluciones superpuestas. No hay una única solución. En Tesis sobre un Homicidio es muy interesante porque hay una serie de hechos, pero hay dos explicaciones para los mismos hechos. Y la película no se inclina por ninguna de las dos. No, hay como las dos opciones están solapadas o superpuestas casi como una cinta de muebio, donde las dos cosas son posibles o son una explicación posible. Y en el caso de la novela de Rodrigo Rey Rosa en Los sordos hay algo de eso y también hay como una también hay que hacer una posición política también cuando Rey Rosa dice bueno, en los países nórdicos se resuelven los problemas policiales en América Latina no se resuelven. Pero creo que va más allá de eso. Creo que está bien esa butada del autor para decir bueno, no hacemos novelas suecas, policiales suecas, porque estamos en Centroamérica, pero también me parece que juega con algo mucho más profundo que es nada, la incertidumbre. la posibilidad de que haya más de una explicación o de una de una forma de ver las cosas. Sí, ahora me hiciste pensar si la novela de Guillermo Martínez tiene más que ver con que él es matemático o con que es argentino. Las dos cosas, seguramente. Es un matemático argentino, claro. Es lo peor, sí. Combinación peligrosa. Simplemente quería hacer una aclaración respecto de la dinámica. Nosotros podemos seguir conversando aquí hasta las 3 de la mañana. Entonces, lo que os propongo es, nos pueden interrumpir en cualquier momento con preguntas o con comentarios. Nosotros vamos a seguir conversando entre nosotros y, por favor, lo que quieran preguntar o comentar, no duden en hacerlo. Yo quería preguntar a ver si esto que has dicho de los premudanos científicos en investigación y de la investigación en un libro es un montón. ¿Cómo lo enfocas? Yo lo enfoco en el sentido de que las preguntas fundamentales, los puntos de partida, lo que pone en marcha la curiosidad, la voluntad de saber, de investigar, de hacer una exploración, son cuestiones parecidas. A ver, voy a dar un par de ejemplos que para mí son interesantes o son válidos. cuando Freud intenta explicar cómo funciona más o menos la mente o cómo se piensa o cómo funciona cómo pensamos, cómo percibimos las cosas, cómo funciona el cerebro y la mente, prácticamente al mismo tiempo en la literatura están apareciendo autores como Joyce, como Virginia Woolf, etcétera, que están tratando de reflejar mediante técnicas de escritura como el monólogo interior, por ejemplo, tratando de entender y de reflejar cómo es la asociación de ideas, cómo trabaja la mente, cómo trabaja el cerebro. y de hecho lo que se dice es que Freud en Viena tiene como un hermano de alma que sería el escritor Arthur Schnitzler, que prácticamente al mismo tiempo es uno de los primeros que funda y utiliza la técnica del monólogo interior. en novelas como La señorita Elsa donde está clarísimo cómo lo usa, es muy interesante, es una novela donde hay una primera persona creando, no vamos a decir qué piensa, el narrador lo que hace es crear la ilusión, finalmente es crear la ilusión, es crear el efecto de que estamos asistiendo al pensamiento en directo de un personaje y eso va alternado con diálogos entre los personajes, es decir, momentos de escena más cercanos a la idea del teatro, a la idea de la escena con momentos donde el teatro si se quiere es el cerebro, es lo que está pensando el personaje. Esta idea de que hay hermanos de alma y que de pronto un científico o alguien del mundo de las ciencias y un escritor a la vez están viendo cosas parecidas, no es tan rara, también se dice lo mismo de las ideas que tenía sobre la memoria Henry Bergson y las que plasma Proust en su obra y de nuevo son dos personas que quiere el azar o no, viven en la misma ciudad al mismo tiempo y hasta tienen en el caso de Proust y Bergson una especie de parentesco lejano pero amigos en común. Entonces, yo creo que lo que estos dos casos muestran es que hay preocupaciones que aparecen al mismo tiempo y que desde la ciencia y desde la literatura se les da respuesta de manera distinta pero con una perspectiva que no es tan reñida. que no es para nada distinta y hasta se complementa. Yo creo que esto nos lleva a un concepto que habíamos pensado también hablar o plantear que es el del imaginario colectivo y el del paradigma. Yo creo que cada época tiene como un imaginario colectivo y cada época termina como armando como un paradigma de lo posible de lo deseable de lo que interesa de lo que se está buscando y creo que estos ejemplos que yo daba el de Schnitzel y Freud para simplificarlo y el de Bergson y Proust también para simplificar ponemos dos nombres pero es mucho más complejo que eso muestran un poco cómo hay cómo el imaginario colectivo confluye pese a que en principio serían actividades que uno podría pensar que son distintas o irreconciliables. Yo creo que la diferencia está en el discurso la diferencia está en la óptica en la idea de que la literatura tiende a buscar la excepción tiende a buscar lo singular ¿no? Esa es una diferencia Esa es una diferencia importantísima la literatura en general me parece que huye de las reglas generales y busca mostrar el caso singular pero yo creo que esas diferencias que son muy importantes a veces nos impiden ver todos los puntos que hay en común ¿no? No sé Yo lo que agregaría con respecto a tu pregunta es Arthur Clarke estableció tres leyes para la investigación científica y una de esas leyes dice que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia dice Clarke por ejemplo por decir el iPad hace 40 años hubiera parecido magia entonces anoche estuve dando vueltas con estas frases en internet y cuando a uno no se le ocurre ninguna idea a lo mejor es para frasear a la gente que tiene buenas ideas entonces a mí me gustó mucho esta frase y yo la reconstruí un poco en función de lo que nosotros estuvimos trabajando y lo que quedó es esto toda reflexión artística o literaria suficientemente profunda es indistinguible de la interrogación científica y a mí me parece que la esencia es esa yo creo que la esencia o el punto de contacto entre la literatura el arte la ciencia es la interrogación la interrogación que uno se hace acerca del mundo acerca de cómo percibimos el mundo acerca de cómo nos percibimos a nosotros mismos después cada disciplina elabora esa interrogación de una manera propia y ahí es donde aparece la diferencia que señalaba Eduardo recién en la manera de desarrollar esa interrogación la búsqueda de lo general la búsqueda de lo particular en los métodos y yo creo que es precisamente en los diferentes métodos en donde radica la fuerza del mestizaje porque si los métodos fuesen los mismos no tendría ningún sentido pero precisamente si la interrogación es similar y los métodos se pueden complementar yo creo que es ahí donde esa hibridación produce una sinergia importante os voy a pedir por favor que para funcionar para aprender al momento en el libro porque estamos grabando el audio de la charla entonces para que no perdamos el hilo está un compañero del micrófono que se sube la mano y él está cerca 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 entonces de la charla de la charla de la charla que estáis apuntando que yo creo que la charla que si se hubiera Gracias. 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 ¿Qué es la diferencia entre verdad y verosimilitud? Yo creo que tradicionalmente la ciencia busca o buscaba la verdad y la literatura la verosimilitud. Es cierto que el escritor tiene más libertad, pero no cualquier libertad. Tampoco una historia puede ser cualquier cosa. La verosimilitud es ese contraste. El contraste con la realidad está en que el otro te crea la historia, se la crea. Yo creo que... Si son verdades relativas en el marco de esa obra o de ese libro que se está escribiendo. Pero la pregunta es si... Yo creo que hay... En los últimos tiempos se está viendo como una especie de aproximación entre la verdad y la verosimilitud. Es algo que hasta hace algunas décadas estaba claramente diferenciado. Y ahora yo creo que empiezan a aproximarse. Y justamente esta película que hablábamos de tesis acerca... Tesis sobre un homicidio, plantea un poco eso. Hay una sucesión de hechos y hay dos historias que pasan por esos hechos. Y esas dos historias te dan dos finales diferentes. Y los dos finales pasan exactamente por todos los hechos. No quiero entrar en tecnicismo, simplemente te lo menciono porque por tu formación científica en matemática hay algo que se llama el polinomio interpolador de Lagrange. Y es una función... Dada una serie de puntos, hay una función que pasa por todos esos puntos. Pero es que hay infinitas funciones que pasan por esos puntos. Entonces, los conceptos... Yo creo que ese es un tema muy interesante. Yo creo que en las últimas décadas la verdad y la verosimilitud que estaban completamente separadas por un tabique del muro de Berlín, se están empezando de alguna manera a acercar. Sí. Sí, 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 seguramente. Respecto a la segunda pregunta, seguramente tienes razón. Bueno, a mí me parece muy interesante y os agradezco todos estos temas que están saliendo. Yo quisiera hacer una aportación en dos sentidos. Decía antes, Eduardo Berti, la conexión, por ejemplo, entre Bershon y Proust o Schnitzel y Freud, podríamos citar otros que no solo convergían, sino que se conocían. Es decir, conocían la obra de unos y de otros. Yo creo que parte del problema de la división de las disciplinas y de la dificultad en establecer estos puentes es que hemos olvidado también lo que han supuesto a lo largo de los siglos los intelectuales antes. Es decir, es evidente que la influencia que ha tenido Einstein en la presentación del espacio o el tiempo en la literatura forma parte también de la familiaridad del tiempo real que los intelectuales escritores como Virginia Woolf y otros o Joyce tenían con lo que estaba pasando. Yo creo que en ese sentido las disciplinas están muy divididas por la necesidad de una transmisión, podríamos decir, educativa, formativa, etc. Pero en el ámbito de las presentaciones e indagaciones profundas están más unidas de lo que parecen. Y está claro que se podría hacer, no hace falta estar muy versado en física, por ejemplo, ver que en ese salto, en ese paso del siglo XIX al siglo XX, el paralismo entre los avances de la física, por ejemplo, y de la literatura. Y otra breve aportación, yo también adivino, normalmente lo que viene después y también les irrita a mis amigos, sobre todo cuando estamos en el cine, porque adivinas el siguiente paso. No por el conocimiento científico, sino por la propia lógica narrativa. Y habéis mencionado la novela policíaca, yo como para terminar una breve aportación, quizá el fundador de la novela policíaca con un detective que va deduciendo por una serie de indicaciones que es Edgar Allan Poe con el doble asesinato de la río de la Morgue. Si pensamos que está escribiendo ese libro la misma persona que va a elaborar una de las primeras teorías del relato o la teoría de la brevedad o de la poesía, digamos, la aplicación del método, por ejemplo, en filosofía de la composición, un ensayo que les recomiendo sobre cómo escribió el cuervo, es evidente que hay una vinculación más profunda, digamos, que ese mismo método deductivo lo va a aplicar también a una reflexión muy teórica de su propia obra. En ese sentido yo sí creo que los métodos pueden ser diferentes, pueden ser también parecidos, pero yo creo que lo que es interesante es imaginar y reivindicar la figura de un artista, de un intelectual, de un científico que no establece barreras entre esos ámbitos y que tenemos muchos más ejemplos en la historia de grandes creadores que no han sido así que de la división actual, que no ha sido en absoluto paradigmática a lo largo de la historia de la humanidad. El ejemplo que das de Poe es magnífico, Luisa, porque Poe es un escritor que tiene un aura de escritor maldito y sin embargo ver que el escritor maldito, el escritor adorado por Baudelaire, era un escritor de una profunda autoconciencia, de un profundo rigor de trabajo, muestra hasta aquel punto los mitos del escritor intuitivo y maldito que no tiene una teoría, que no tiene un concepto claro, son falsos. Poe toma la obra de Hawthorne como cuentista y a partir de los cuentos de Hawthorne elabora una teoría del cuento que sigue siendo hoy absolutamente vigente, más allá de que por supuesto se añaden cosas y sigue evolucionando el género, pero cuya como base de teoría del género del cuento sigue siendo absolutamente válida. Lo curioso justamente con el caso de Poe es que Poe presenta una teoría científica acerca de por qué el universo no puede ser infinito y él estaba convencido de que iba a pasar a la historia por su teoría científica. Sí, eso es increíble. No voy a entrar en detalles de la teoría, pero es muy interesante lo que él presenta. El otro tema que estábamos hablando de los narradores, a principios del siglo XX es muy interesante también como en cambio aparece un nuevo narrador en la literatura o por lo menos el narrador omnisciente deja de estar omnipresente en la literatura a partir de principios del siglo XX o fines del XIX. Y que es justamente, es muy interesante cómo coincide eso con la pérdida de los sistemas de referencia absoluto, por ejemplo en física o en el arte, la desaparición de la perspectiva, la perspectiva era un sistema de referencia absoluto en la pintura, la mecánica newtoniana o el universo newtoniano era un sistema de referencia absoluto. Todo eso empieza a desaparecer y simultáneamente se introduce el narrador no omnisciente en la literatura. Sí, y los matices, o sea, cómo aparecen los narradores semi-omniscientes, como un escritor como Henry James, que para mí me parece que es como el punto de paso, me parece, clave entre el narrador omnisciente clásico que se mete en la cabeza de todos los personajes y el narrador del siglo XX, James en el medio, lo que hace es llevar al paroxismo la idea de nos metemos en la cabeza de uno solo, ponemos el foco en un solo personaje, que es lo que hace en novelas cortas sobre todo, como lo que Macy sabía, que es ver toda la acción desde la omnisciencia de la niña de un solo personaje y lo demás pasa a ser como un intriga, un misterio. Eso es fascinante. Estas eran las cosas que hablábamos con Gustavo todos estos meses. No, 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 nos la hemos pasado muy bien. A mí me gustaría volver a un tema que comentó Eduardo hace un momento, que a los dos nos parece de suma importancia, que es el tema del imaginario colectivo. ¿Qué es esto del imaginario colectivo? Cuando trazamos este mapa que comentaba Eduardo hace un momento, este mapa es un mapa conceptual, lo que hicimos fue básicamente el clásico dibujo de los dos conjuntos con una intersección, un conjunto es los conceptos científicos, el otro es conceptos del campo de la literatura y ver cuál es la intersección. ¿Te puedo interrumpir? Primero cometimos el error de ir en la idea histórica, el error, digamos. Tuvimos el primer reflejo de ir en el sentido histórico. Es interesante porque tuvimos un reflejo... Si pasamos de lo lineal a lo relacional... Sí, es interesante eso como síntoma. Tenemos que hacer una tesis de nuestro propio proceso creativo. Y luego nos dimos cuenta que lo histórico nos ayudaba a entender muchas cosas, pero que en realidad esta otra idea de relacionar conceptos era más estimulante. Hay un punto importante a aclarar que es, con esto del mestizaje y de explorar las fronteras entre literatura y ciencia, creo que tenemos que ser realistas y claros en que no todos los conceptos literarios son susceptibles de ser abordados de una perspectiva científica y viceversa. No todos los conceptos científicos pueden ser abordados de una perspectiva literaria. Pero sí que hay una zona de encuentro importante. Entonces, bueno, trazamos esos dos conjuntos, pusimos conceptos de un campo, del otro, la intersección. Pero claro, había un conjunto mucho más grande que englobaba todo eso y que es precisamente el imaginario colectivo. Entonces, ¿qué es esto del imaginario colectivo? El imaginario colectivo es básicamente todo lo que puede ser pensado por una sociedad o por una cultura en un determinado momento. Todo lo que no está en ese imaginario colectivo no puede ser pensado. Entonces, lo que nos dimos cuenta con Eduardo es que el mayor aporte de información a ese imaginario colectivo proviene precisamente de la ciencia y de la literatura. Por supuesto que proviene también de otras áreas, ¿no? O de la literatura, dijimos, de todo lo que es narrativo. Sí, del cine, de la narrativa. ¿No? Del cine, etc. Por supuesto que también hay aportes al imaginario colectivo del saber popular, de la cultura, del arte, de la plástica, de la música, de otras áreas. Pero yo creo que el flujo más importante viene del ámbito de la literatura y del ámbito de la ciencia. Entonces, es interesante muchas veces ver cómo ciertas ideas hicieron escala primero en la literatura antes de poder pensarse desde un punto de vista científico, porque no pertenecían al imaginario colectivo y por lo tanto no podían ser pensadas. Hace un rato hablabas de la teoría de la relatividad, pero antes de la relatividad está la máquina del tiempo de Wells, ¿no? Entonces, ahí hay como una concatenación de cosas que eso probablemente es lo que permitió pensar el tiempo de otra manera, ¿no? O que por lo menos permitió que la ciencia pudiera pensar el tiempo de otra manera. Y ahí es muy interesante ver cómo ciertas ideas van, de alguna manera, en zig-zag, ¿no? Se van desarrollando, por ciertos periodos se desarrollan en el ámbito científico, en otros momentos se desarrollan en el ámbito literario o artístico, ¿no? Después vuelven a la ciencia. Es como que es necesario un tiempo para poder incorporar esas ideas en un determinado ámbito. Sí, hemos incluso comentado algunos casos con Gustavo que nos parecían interesantes. Por ejemplo, pensábamos en el caso de Frankenstein, ¿no? Y nos preguntábamos cuánto había ayudado o abonado o preparado Frankenstein para la llegada concreta del trasplante médico. Y hasta qué punto la aparición del trasplante médico había sido recibido de una manera más natural o, digamos, había sido menos una ruptura absoluta. Sí, si era posible pensar, sacarle una parte a una persona que se está muriendo y ponerse la otra, ¿no? Sí. Si podía ser pensable eso antes de la novela de Gilles. Incluso Gilles conocía los experimentos que se estaban llevando a cabo en ese momento. Bueno, unos cuantos años antes surge el tema de la electricidad. Faraday estaba haciendo experimentos con electricidad y excitando músculos de ranas con electricidad. Y Gilles conocía esos experimentos y a partir de esos experimentos es cuando escribe Frankenstein. Eso es a lo que nos referíamos antes, ¿no? Ciertas ideas científicas que de pronto pasan al ámbito literario, ¿no? Vuelven al ámbito científico, ¿no? Y van de alguna manera alimentando ese imaginario colectivo y permitiendo ya sea nuevos descubrimientos científicos o nuevas formas de pensar literarias. Y lo interesante es que esto, el caso de Frankenstein, es un caso puntual, es un caso de, digamos, se quiere de fondo, pero también se puede pensar en cuestiones de forma. Una de las cosas que a mí más me interesó en estos meses acá, digamos, imbuido en el mundo científico, fue ver cómo hay en las últimas décadas, la ciencia ha desarrollado una serie de miradas o de nociones que van en contra de... o que amplían en todo caso y son mucho más complejas que el tópico que podemos tener desde el mundo humanístico de lo que es la ciencia. Entonces yo pensaba en, por ejemplo, en toda la mirada que... todos los problemas que plantea alguien como Mandelbrot cuando plantea los problemas... cuando ve un poco los límites de la geometría euclidiana clásica, cuando se plantea el problema de cómo se mide la costa, cómo se mide una costa, y hasta qué punto la herramienta de la geometría clásica nos alcanza o no para medir una costa. Y como todas esas investigaciones llevan a la idea de la fractalidad, del fractal, y a ver y a entender que en el mundo hay formas de gran complejidad como el brócoli, que a la vez está hecho de pequeños brócolis. Esta visión del mundo que desarrolla un científico como Mandelbrot, que a la vez cuando él la desarrolla dice, bueno, será muy nuevo para el mundo de la ciencia, pero ya algún pintor clásico en el siglo XIX cuando le preguntaba cómo se pintaba un árbol, decía, pinte pequeños arbolitos, súmelos y da un árbol. Entonces, cómo hay cosas de los dos mundos que estaban llegando a esa misma mirada, y cómo esta idea de la autosimilitud, que es como una idea base en la mirada de Mandelbrot, tiene idea de los fractales, aparece ya en la literatura desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí también me parece que también es interesante ver esos puentes y esos puntos de contacto, no solo en temáticas o en temas puntuales, sino también en formas, en formas de abordar, de formas de ver el mundo, en formas de pensar o de narrar o de estructurar una novela. La idea de las muñecas rusas o de las cajas chinas, del relato dentro del relato, de la idea de lo que se llama la misa navim en literatura, que está tan ligada a la idea del fractal. Y es algo que yo nunca hubiese visto si no hubiésemos tenido todas estas charlas. Me parece fascinante ver esos puntos de coincidencia. Sí, sí, sí. Aparte, por ejemplo, yendo a otros ámbitos, escapándonos un ratito de la literatura, lo habíamos comentado, el tema de las pinturas de Pollock, por ejemplo, que hay un estudio reciente, de hace unos diez años atrás, un físico, Taylor, que hizo un estudio de las pinturas de Pollock determinando la dimensión fractal de las pinturas de Pollock. Y es interesante marcar que Pollock pinta sus pinturas entre el 45 y el 55, y Mandelbrot desarrolla la teoría de los fractales a principios de los 60, más o menos. O sea, que eran cuestionamientos más o menos simultáneos que estaban apareciendo en ese momento. Y es muy interesante el estudio, este sin entrar en demasiados detalles, pero estos investigadores lo que hicieron fue medir, no importa cómo, la dimensión fractal de las pinturas de Pollock, y lo que encuentran es que la dimensión fractal va aumentando con el tiempo. O sea, entre el 45 y el 55, se nota un aumento de la dimensión fractal de los cuadros de Pollock. Y aquí es interesante porque aparece un mestizaje más profundo. Porque tenemos por otro lado la pintura, que son las pinturas de Pollock, tenemos por otro lado la matemática, que permite medir la dimensión fractal de las pinturas de Pollock, y tenemos por otro lado cómo explicar el incremento de la dimensión fractal en las pinturas de Pollock a lo largo del tiempo. ¿Cómo se explica eso? Obviamente que la matemática no es suficiente, quizás desde el punto de vista de la psicología, de la creatividad, de la historia del arte, no sé desde qué ámbito, pero ahí necesitamos una explicación transdisciplinar para poder explicar eso. Entonces, ese es un ejemplo interesante, porque se juntan, convergen, en ese caso, muchas disciplinas para tratar una misma idea, que es la idea de lo fractal, y que eran ideas que se estaban desarrollando de alguna manera de forma simultánea. Aquí la señora me vino a mostrar unas pinturas y esculturas fractálicas que hace su hijo. Sin duda, el tema es el momento en el que esas ideas aparecen. Y si de alguna manera es porque esas ideas están de alguna manera flotando en el imaginario colectivo de la época o del lugar, obviamente una vez que se establece una cierta metodología, esa metodología después se propaga. Otro tema interesante que habíamos comentado contigo es el tema de la ruptura de la linealidad en la narración. Que antes, el XIX, se narraba cronológicamente, justamente lo que hablábamos antes del estudio cronológico que hicimos nosotros, de cómo la narrativa era cronológica de principio a fin, del nacimiento del protagonista hasta que se muere, y cómo con el tiempo, a medida que empiezan a surgir nuevas ideas acerca de cómo concebimos el tiempo, tanto externo como interno, cómo se empieza a romper el relato lineal. Es interesante ver cómo van apareciendo de manera simultánea a medida que la ciencia propone un cambio en la noción del espacio del tiempo, ese cambio se refleja ya sea por influencia, porque aquí también es importante marcar que hay, digamos, por un lado, hay influencias recíprocas, la literatura recibe influencias de la ciencia, o la ciencia recibe influencias de la literatura, pero también hay otros aspectos que es el desarrollo simultáneo de determinados conceptos. Creo que ya hablamos de lo de Virginia Woolf, son ideas que surgen simultáneamente, es interesante, la otra vez comentábamos un relato, un ensayo de Virginia Woolf, creo que es la narrativa moderna, donde creo que el ensayo es del 27, me parece, 1927, y Virginia Woolf se plantea preguntas acerca de cómo percibimos el mundo, que son preguntas que se está haciendo hoy la neurociencia, por ejemplo, de cómo percibimos el mundo, de la diferencia entre ficción y realidad, de cómo construimos el mundo externo y de cómo construimos nuestra propia personalidad como una narración. Entonces, son, volvemos a lo que decíamos antes, son cuestionamientos que cuando, estos cuestionamientos son suficientemente profundos, entonces son comunes a diversos ámbitos del conocimiento. Y es ahí donde se puede, ese es el terreno fértil para este tipo de mestizaje. Habéis hablado que habéis hecho un mapa de conceptos que habéis aproximado desde dos ámbitos. Luego, cuando podáis, si podéis... Habéis oído hablar de mente, memoria, neurociencia, ¿no? Y espacio-tiempo. Me gustaría, pues, tomar la lección. A ver, ¿qué habéis hecho en seis meses? Esa es una pregunta. Y luego, otra pregunta. Esta ya es una pregunta parecer. Antes has dicho que este tipo de mestizaje hubiera sido imposible hace 200 años por la... O sea, digamos que ahora es necesaria por la especialización tan profunda que ha habido, ¿sí? Y yo me pregunto a ver si hubiera sido posible... A ver si ahora es posible porque, digamos, que un científico de ahora o de hace 50, 80 años para acá está más abierto a no entender cosas que hace 300 años. Por ejemplo, un científico de 300 años, digamos que, si me ocurre a mí, que, vale, hay cosas que no sé, pero es cuestión de tiempo que se sepan. Porque el método científico está ahí, pim, pim, experimento, 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 y llego, y si no soy yo, dentro de 50 años alguien lo sabrá. En cambio, a mí me parece, desde la perspectiva de la física, claro, igual que es la menos científica, que ahora sí que estaríamos abiertos a que esto jamás se sabrá, porque no somos capaces de entenderlo. Hay cosas que me parece a mí, yo es administrable lo que les intento decir, abrir la cabeza porque esto no lo vamos a entender. Es imposible, no estamos programados para entender esto. Entonces, digamos, esa aceptación, lo que has dicho tú un poco antes de la indecibilidad, sí, aplicada a la matemática, pero aplicada un poco al conocimiento en general, al conocimiento físico, ¿no? Es decir, esto no lo vamos a entender, no me voy a matar. Entonces, el estar abierto, a que un científico esté abierto a no entender cosas, permite que se haga preguntas de otro calado, me parece a mí. Y entonces, ahí veo una profunda, es decir, pues, ¿viene un escritor a contarle algo? Sí, cuéntame, a ver si me entero algo más. Igual hace 300 años no hubiera sido, posible, porque no es, o sea, digamos, tú no vas a contar nada que yo no pueda sacar experimentando. No sé si esto es así. No sé si esto es así. Gracias.